Música Buenos días, antes de nada tenemos que dar las claves por estar aquí hoy con nosotros a una de las escritoras más reconocidas y premiadas en el panorama de la narrativa española actual, Clara Luzón. Gracias. Gracias a vosotros. Cabe destacar que en 2013 fue la primera mujer en 52 años en recibir el premio de la crítica por su novela La hija del este, un relato que nos transporta al mundo de Ana Mladic cuando descubre la horrible verdad sobre su padre en la guerra de Bosnia. Clara Luzón estudió Derecho en la Universidad de Barcelona y ha vivido en Londres y en México. Es una escritora comprometida personalmente con sus novelas que ya ha hecho de una escritura creativa, directa y contundente su marca de estilo. Su última novela, Valor, conecta tiempos, espacios y personajes mientras profundiza en el índice del pasado y en la complejidad de la naturaleza humana. Sin más preámbulos, demos comienzo al coloquio. Gracias. ¿Y cuándo empezó a interesarse por la escritura? Bueno, yo primero empecé leyendo y sigo leyendo. A mí me... yo si soy escritora es porque soy antes que nada lectora. Lectora, voraz y contumada desde que... desde muy pequeña. Yo crecí en el franquismo y en aquella época, no sé si por desgracia o por suerte, teníamos pocos entretenimientos. No os voy aquí a hacer ninguna apología del franquismo porque era espantoso. Pero claro, no teníamos... en mi casa no había ni televisión porque mis padres no querían que tuviéramos tele y yo no hacía más que leer. Y sigo leyendo. Algún día dejaré de escribir, pero lo que nunca voy a hacer es dejar de leer. Es una parte de mi vida muy importante. Y supongo que por instinto de emulación o de imitación, lees historias, empiezas a imaginarte las tuyas y dices, hombre, pues a mí me gustaría hacerlo también. Es un poco... surgió mi vocación de escritora, surgió de mi pasión de lectora. ¿Cuáles son los autores que más le han inspirado? Es complicado porque son muchísimos, pero tengo algunos fetiches. Y tengo uno que es al que menciono siempre y que es como, ¿sabes? Esas abuelas que se encomiendan a un santo. Pues mi santo es Anton Chekhov, un escritor ruso del siglo XIX. Nació en 1861, murió en 1904. Y... al que vuelvo siempre, ¿no? De hecho, cuando... pero ya está a nivel personal, ¿no? Cuando tengo problemas, pienso, ¿qué haría Chekhov en mi lugar? Siempre haría lo que yo no haría, pero me sirve como referencia. Ese es mi escritor favorito. ¿Quizá? Quizá fue a partir de leerle a él cuando se me ocurrió ser escritora. No sé si lo conocéis, si no lo conocéis, os lo recomiendo. Es el inventor del cuento moderno, en el sentido de que fue el primero que se planteó la historia como una trance de vie, como un... son historias sin principio ni final, ¿no? Que... Te encuentras, te presentas al personaje en la mitad de un conflicto, en cualquier... Y acaba un poco como acaban las cosas en la vida, sin definirse. Os recomiendo muy vivamente sus narraciones cortas, que era un cuentista, quizá uno de los cuentistas más generados de la historia. Y... otros escritores, muchos, o sea, todos los rusos del siglo XIX. Tenemos, pues, Gogol, Lermontov, Turgenev, Tolstoy, Dostoyevsky, Hopp, el siglo XIX también, Flaubert, Sadequeiros, que es portugués, La Regenta, La Regenta es una gran novela, quizá para un adolescente puede ser un poco pesado, y autores, es que son muchísimos, si se empezara con ingleses, norteamericanos... Me influyó, me llamó, es decir, ya damos un salto de la novela realista, lo que es el siglo XX, fue un desloramiento de las posibilidades de la novela, ¿no? Pues leer a Joyce, a Virginia Woolf, a Proust, a Kafka, estoy diciendo los que para mí me parece, luego un poco más allá, pues también tienes Follner, Borges, me gusta muchísimo, os estoy dando los grandes nombres, ¿no? Y hay otros que se me olvidan. Literatura hispanoamericana, porque para mí es lo mismo, o sea, a mí lo de las literaturas nacionales en realidad son las lenguas, ¿no? Pues, por ejemplo, para Valor no se me hubiera ocurrido nunca hacerlo si no hubiera leído a Joyce, a Follner y a Vargas Llosa, que en sus primeras novelas hacía estos juegos temporales de mezclar tiempos y espacios en novelas como Conversación en la Catedral o La Casa Verde. Hay muchas, es que claro, si empezara, es que no podía parar de hablar, porque claro, es eso, es eso. Así que hacerme otra pregunta. ¿Cree que el haber residido en el extranjero diversas veces ha impactado su manera de escribir y las perspectivas que toma respecto a la trama y a los personajes? A ver, en el extranjero no he vivido tanto, en Internet, os tengo que decir que yo he comprobado personalmente que Internet es una fuente de bulos, porque yo en México no he vivido, pero sale y me vuelve una y otra vez. Yo en México estuve dos veces, una vez un mes y otra vez 15 días. Debe ir a decir que he vivido en México, es una exageración. En Londres sí que he pasado temporadas más grandes, unas largas, una vez un año. Viajar siempre está muy bien y vivir fuera te da una perspectiva de distanciamiento, pero más que nada es en el sentido, yo cuando leo autores extranjeros también viajo, eso es lo que os quiero transmitir. Entonces, quizá, al ser yo periférica, vivid en Barcelona y en la época en la que yo vivía, primero no teníamos todo este rollo tan nacionalista que parece que eso cierra mucho, al contrario, Barcelona estaba muy abierta y era el centro de lo que era el boom latinoamericano, García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar, Ardonoso, todo esto, estaban allá. Y era una ciudad donde estaban todas las editoriales y yo me influyeron mucho más esos autores latinoamericanos que españoles como Pérez Galdós, por deciros un ejemplo. Y luego yo leía muchas traducciones, luego ya cuando aprendí mejor inglés en original. Y es que en realidad al leer un libro también viajas, esa es la conclusión a la que llegué, conoces otras realidades, otras vidas, otras... Y entonces sí, me ha marcado, pero no tanto por haber me desplazado físicamente, sino por haber leído tanto autores de otras culturas. A la hora de escribir tus novelas, ¿qué sueles utilizar para inspirarte? ¿Para inspirarme? A ver, ¿cómo te lo contaré? Para empezar, escribir novelas tiene mucho de disciplina, de trabajo continuado, creo que los yo nunca he escrito poesía, y además soy inagurante en cuanto a poesía, entonces la poesía creo que sí, que es un golpe de inspiración, no como una revelación, y entonces te viene y vas y escribes. No sé muy bien cómo sucede, en la medida en que cuando estoy escribiendo una novela, por ejemplo, solo pienso en ella, y tengo la impresión de que cuando la termine no escribiré ninguna otra, porque no se me va a ocurrir ninguna otra idea, te vienen, te vienen. Siempre hay un principio, ¿no? Por ejemplo, en Valor, ¿cuál fue? En Valor el principio fue cuando mi padre me contó la historia de un pariente suyo, primo hermano de mi abuela, que participó en la Revolución de Galán en 1930, que era un señorito comunista, en la jaca de principios de siglo, y que tuvo una vida heroica y desdichada, y curiosa, ¿no? Luis Duches, la casa, que es un personaje de la novela, y a partir de ahí pensé, bueno, pues podría, eso me gustaría investigarlo, sabiendo mi familia, a partir de ahí me salió la Revolución de Fermín Galán, y ese fue el origen de la novela, o sea, es... De pronto hay como un núcleo del que sale, ¿no? Una semilla, y luego aquello se empieza a desarrollar. ¿Cómo fue la historia para servir su novela? Le has hecho la misma pregunta que ella, ¿eh? Pero... ¿Eh? Pero te la voy a contestar. Pues... Tío, a veces te viene la idea, y otras veces, pues, ya las últimas han tenido mucho que ver de realidad, de híbrido, ficción, tanto en Valor, lo acabo de comentar, pues, a raíz de la historia de un familiar, y en La Hija del Este, que no habéis leído, que es mi novela anterior, una noticia que leí en un periódico sobre un hecho real. Puede haber distintos... ¿Sabes? Te surge de pronto una historia, dices, hombre, esto estaría bien explorarlo, desarrollarlo, y en realidad son historias que piensas, es que me la quiero contar primero a mí, y luego a los demás. En obras suyas, como Corazón en el Palmo, Volver, podemos ver que recurran a las algunas historias. ¿Qué explicación le da a ello, y cree que cada relato tendría el mismo sentido si no tuviésemos otra historia para leer? Es una pregunta que me han dicho muchas veces. Es una estructura... Está bien hecha. Por alguna razón, porque en La Hija del Este, es una estructura que me surge. O sea, no sé por qué, nunca me conformo con escribir solo una historia, y a lo mejor sería lo que tengo. Igual estoy equivocada. Siempre... Inbrigo no, dos historias se solapan, las cuento como a la vez, tienen un punto, un nexo de unión. No sé por qué, hay ciertos aspectos irracionales, me sale así. Quizás sí podría, de todas maneras también tengo que decirte, para escribir una novela que tenga cierta excepción, seguida salen tramas, subtramas, otros personajes, no sé si habéis leído Guerra y Paz, que es una magnífica novela de Tolstoy, y ahí tienes un montón de historias, las historias de cuatro familias, la historia de la guerra napoleónica en Rusia, y muchas más cosas, ¿no? O sea, cuanta más extensión tiene una novela, más difícil es que solo aborde un... Porque claro, para llenarte, ¿sabes? Se va como difurcando. Pero la respuesta es no lo sé. ¿Como escritora vive a través de sus personajes o se desliga de ellos? Vivo a través de mis personajes. Depende, a ver, en todas mis novelas, hasta ahora, quizás en Valor es la única que nos ha sucedido, de eso, hay un personaje que acaba siendo mi alter ego, que piensa y se expresa como yo, ¿no? Que siempre me escondo detrás de alguno. Pero, o sea, que hay esos personajes que están muy pegados a mí y otros que intento descubrir como si fueran personas a las que intentas conocer, ¿no? Ir trazando... Todos los personajes siempre hay una base de realidad, o sea, y estos lo habrán contado otros escritores, vas tomando prestados, ¿no?, de gente que conoces, le das el rasgo de este o de aquella. Los personajes, para que tengan encarnadura, tienen que tener una base real. Eso no quiero decir que sea mi amigo fulanito al que le he puesto este nombre, ¿no? Pero les voy como atribuyendo, los voy creando y para crearlos pues tienes que partir de la realidad. ¿Es el título de su última novela, El Valor, un título que busca la ambigüedad entre los valores de una persona y el valor de su vida? ¿O solo buscabas un único mensaje de vida? No, la verdad es que Valor, que es un bisílabo, tiene creo que 11 acepciones en el diccionario, es una palabra polisémica y significa una cosa y la contraria, y eso me gustaba, esa ambigüedad, porque a mí las ambigüedades, creo que la narrativa te permite indagar eso, ¿no?, en las contradicciones, las ambigüedades. Entonces, es que Valor representa, por un lado, la primera idea que se nos viene a la cabeza es bravura, coraje, ¿no?, ante una situación de peligro, o de arrojo, pero luego Valor también significa ideas, valores y referencias éticas que determinan la vida de una persona, la forma en que obra, o de un país, o de lo que imperan en una época, ¿no? Y Valor también significa, pues, dogma, y en este caso es el dogma religioso, hay otro personaje que es un sacerdote, y Valor también significa precio, dinero, y ahora, en el siglo XXI, ya casi es la única excepción en la que consideramos valor, ¿no?, porque es que tanto tienes, tanto vales, tanto ganas, tanto vales, y quería mostrar un poquito, jugar con eso, y como, por ejemplo, en los años 20, 30, del siglo XIX, estaba esa idea que ahora ya se ha perdido, del valor del revolucionario, de esos idealistas, poco mayores que vosotros, Fermín Galán, cuando empezó con todo esto, ya 23 años, que estaban convencidos de que el mundo se podía cambiar y se debía cambiar, de que era posible, pues, hacer una sociedad más libre, más justa, más igualitaria, y determinados a ponerlo en práctica, ahora que se nos antoja, ahora impensable, ¿no?, y con mejor voluntad que acierto, porque a Fermín Galán le salió bastante mal su revolución, pues, se lanzaban a ello, decía, pues, nos ponemos, y lo hacemos, y ese era el valor, de los ideales sociales, revolucionarios, políticos, y ahora, pues, en realidad, un revolucionario diría, bueno, que ahora es todo lo contrario, vuelvo a decir, eso es lo que me llama la atención, y esta es la época que vosotros vivís, una época dura, entre otras cosas, porque, porque ya no existe esa idea de que podemos mejorar, y cuando yo fui joven, tuve la suerte, era una época, vamos a ver, desde el punto de vista económico, pues las cosas, éramos más pobres, estaban mucho más atrasados, o sea, España era un país que había mucho tiempo cerrado al extranjero, pero, yo viví toda la época esa de la transición, y teníamos todos la impresión y la seguridad de que cada vez las cosas iban a ir a mejor, y no me refiero en el sentido material, sino de que cada vez íbamos a tener, íbamos a tener una sociedad más libre, más justa, más igualitaria, y ahora, la impresión que tengo es la contraria, que hay como una regresión, y que además, hay una resignación de no se puede hacer nada, estamos así acobardados, y esa idea de que, yo por ejemplo, cuando era joven, y ahora no quiero darse envidia, pero yo sabía que yo estudiaba una carrera, a trancas y barrancas como fuera, y después podía trabajar, cambio ahora vosotros, en otra generación, bueno, no vosotros, la generación anterior a vuestra, que tienen el título en el bolsillo y trabajan de camarero, o sea, a mí eso me enfada muchísimo, y pienso que hemos hecho mal los de mi generación, para que esto suceda, pero es que estábamos, está tan, 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 tan asentado, ese valor absoluto, el del dinero, y un poquito yo quería, quería ponerlo en evidencia, porque, porque creo que es un error. En relación con lo que preguntaron antes sobre el entrecruzo de historias, en su novela Baila, también se entrecruzan varias historias, y la hace utilizando una técnica muy original en la que pasa de una historia a otra sin transiciones, ¿cómo consigo utilizar esta técnica y cómo se le ocurrió? La verdad es que fue un desafío para mí, también le eché valor a hacer esta novela, no sé si esto está bien o está mal, pero cada vez que escribo una nueva novela procuro hacer algo distinto, no por el mero de hecho hacer algo distinto, sino intentar plantearme un nuevo reto, intentar mejorar, en algún sentido, en este caso la apuesta era formal y estructural, como has señalado, y yo quería contarlo, mezclar planos y tiempos, un poco para mostrar esto, cómo las diferencias han sido distinto, cómo en cada época había una diferente vivencia de lo que eran los valores, etcétera, y paso, como has señalado, en el mismo párrafo, paso de saltos temporales y espaciales, con truquillos pequeños, por ejemplo, hay una palabra que en un párrafo y en una historia y en un tiempo enlaza con la siguiente, se me ocurrió, ¿cómo se me ocurrió?, pues se me ocurrió, empecé a hacerlo, me gustó, no sabía si el lector no iba a poder seguir, que eso es lo que no sabe, le eché valor en la medida en que yo sabía que me estaba arriesgando, es mi novela más difícil, y desde el punto de vista literario la más arriesgada, pero yo quería crear esa sensación como de presente continuo, de que el, como dice un personaje de la novela, de que el pasado, el presente, y el futuro están todos revueltos y por eso lo hice así. ¿Por qué le interesa tanto la historia de la antigua Yugoslavia? Pues me interesa, como siempre en mis novelas, a partir de una historia personal, de un conflicto personal, porque me enteré, me encontré con, ahora no voy a analizarla porque no habéis leído, la historia en un periódico de una joven de 23 años, se llama Ana Miladich, que se quita la vida, cuando en principio tenía un futuro y andaba por delante y se quita la vida aparentemente, esto resumiendo muchísimo, cuando descubre que su padre, la persona que más quiere en el mundo, es la referencia absoluta también en términos de valores, etcétera, que su padre a quien tiene por un héroe quizás sea todo lo contrario, quizás sea un villano y no puede vivir con eso. Y me pareció una historia tremenda, propia de una tragedia griega o chispiriana y daba la casualidad de que su padre era el comandante en jefe del ejército serbobosnio en la guerra que había entonces, la guerra de Bosnia, es un señor a quien están juzgando ahora, hace solo 20 años, ninguno de vosotros había nacido, para mí es muy poco, de hecho el responsable es Ratko Miladich, el padre de Ana está siendo juzgador de Ana Miladich, es un asunto que aún nos ha cerrado, es una herida que aún nos ha cicatrizado y nos ha cerrado. Y entonces, cuando comprendí que para contar la historia, la tragedia personal y familiar de Ana Miladich, tenía que comprender o tenía que contar a la vez la tragedia colectiva de la desintegración de Yugoslavia y aquellas guerras, pues surgió así, para poder contar, para poder entender, conocer a mi personaje, que era una persona real, y por qué hizo lo que hizo, tenía que entender cuál era el contexto político e histórico y entonces acabé contando las dos cosas. En sus últimas obras, un tema repetido es el de la aprobación de los paternos filiales, ¿es algo casual o es que tiene especialidades por ese tema? No, está claro que no es casual, es como una obsesión y yo no soy consciente de ello, ya te digo, quizá me engaño a mí misma diciendo, ahora voy a hacer una novela que formalmente o estructuralmente no tenga nada con la anterior y me da la impresión de que estoy haciendo algo muy distinto, pero luego, a la hora de la verdad estás otra vez hablando de padres e hijos, siempre el mismo tema. Supongo que eso es algo inevitable, no sé si es bueno o malo, todos los escritores tenemos dos o tres temas que nos obsesionan y a los que volvemos una y otra vez. Borges decía que él cada vez se proponía no hablar de tigres, de espejos, de dobles, de estas cosas y que luego hacía algo que le parecía completamente y ahí estaban otra vez los tigres, los espejos, los dobles y es un poco pues que hay asuntos como igual escribo por eso para hablar de las relataciones paterno-finiales, pero siempre surge, siempre sale. ¿Cree que la literatura debe mostrar algún compromiso con la realidad que nos rodea? Yo creo que la literatura no tiene, digamos, o sea, no tiene ningún deber en la medida en que además los deberes los tienen las personas, ¿no? Así que la literatura si quiere, o sea, el escritor si quiere que su novela o su poema o su relato, primero tiene que interesar. A Borges le hablaban de la novela de la literatura comprometida y él decía, hombre, es como hablar de la de la equitación feminista, es decir, algo que es, yo creo que el compromiso de la novela de la literatura es con la propia literatura, es decir, es algo que en el caso de la narrativa para mí ahonde en la naturaleza o en los conflictos de la naturaleza humana, en lo que Foller llamaba la contradicción del corazón humano consigo mismo y después estamos separándolo también desde el punto de vista estilístico o específico pues que 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 si puede ser que es lo que he intentado en valor intente hacer lo mismo que hicieron los porque todos los escritores escribimos siempre sobre lo mismo pero de de una manera que de alguna que refleje la época en la que en la que estás viviendo no porque escribir como Tolstoy para mí hoy no tiene sentido nunca lo voy a superar entonces la única ventaja que tengo yo frente a los grandes escritores del siglo XIX o XX es que ellos están muertos y yo estoy viva entonces aunque ellos sean muchos mejores que yo esta realidad que yo estoy viviendo no la pueden no la pueden reflejar entonces quizás si me disculpo y digo bueno pues aunque no tenga ese nivel está bien que que sea yo la que de alguna manera tome la antorcha y haga de testigo pero también decía Borges que él no era ningún mensajero entonces la novela con mensaje la novela que intenta cambiar la realidad para mí está condenada al fracaso porque porque las novelas con moraleja es que son falsas porque en la novela lo que tienes que mostrar sin juzgar si puede ser son todas las facetas o sea por ejemplo en la hija del este yo estaba hablando estaba retratando a un señor que es espantoso es un criminal de guerra este señor lo están juzgando por genocidio y lo van a condenar es un hombre que que asedió una ciudad que se llama Sarajem porque está al fondo de un valle que está en Bosnia durante casi 5 años y desde allí sus tropas mataban a niños mataban a ancianos mataban a civiles durante cada día durante todo ese tiempo y después perpetró la mayor masacre cometida en suelo europeo en Sebrenitza por la que está juzgando en la que en tres días fuerzas a su cargo pues asesinaron y ejecutaron a 8.000 varones musulmanes de entre 12 y 75 años la mayor parte de ellos estaban huyendo es un hombre espantoso pero por otro lado mostrarlo como un hombre espantoso que no tiene un rasgo bueno es muy fácil y es lo que hace determinado libro de literatura pero la realidad es más compleja y lo que realmente inquieta por ejemplo es que ese hombre que era que es un criminal que no tiene que en ese sentido no tiene que tenía rasgos buenos era un buen padre era un buen marido era un hombre que al que consideraba que matara al enemigo al que considerara el enemigo los musulmanes esto es muy actual la islamofobia empezó ahí era no solo un derecho sino un deber pero que reprochaba a los soldados que aprovechaban para robar porque él tenía sus valores entonces esa personalidad tan compleja es lo que yo quería reflejar y eso produce desasosiego porque si te puedes identificar en algo con alguien que es digamos tan malo eso te obliga a pensar y dices y yo en determinadas circunstancias sería capaz de hacer algo así y creo que eso es lo que tiene que hacer la literatura hacerte reflexionada hacerte pensar y dices yo claro yo ahora estoy aquí lo peor que me puede pasar a mí en esta vida tranquilita que llevo es que un día me enfade con un vecino porque ha puesto la música muy alta pero no voy a sacar un calásnico y lo voy a matar pero si estás en una guerra han matado vamos a tu padre a tu hermano a tu hijo me dan una pistola ¿qué sería capaz de hacer? y eso os vuelvo a decir es desasosegante pero creo que para introducir esas dudas y esas reflexiones para lo que tiene sentido escribir narrativa bueno como acabo de responder a la última pregunta la literatura no tiene ningún deber de cambiar la realidad pero ¿cree que se puede llegar a cambiar el mundo con la literatura? no ni falta que hace se puede llegar a entender mejor el mundo como os he dicho en otras culturas el mundo cambiar el mundo eso es complicado pero vamos si tú quieres realmente hacer algo que comporte un movimiento social tienes que escribir otro tipo de libros tienes que escribir la Biblia el Corán el Mein Kampf el Capital pero afortunadamente las novelas son inofensivas y cuando las novelas son peligrosas entonces eso es un síntoma de que esa sociedad está muy enferma de que hay censura de que el poder la ve como como un peligro aquí ha habido censura y que también siga viéndola pero yo creo que algo que tiene que como objetivo indagar en la naturaleza humana acercarla a todos no puede no o sea la literatura no tiene el deber de 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 ser un agente de cambio social o político cuando eso sucede rara vez sale sale algo que que valga la pena no el mismo Tolstoy que fue un grandísimo novelista cuando se puso a predicar pues pues perpetró engendros sus últimas cuentos sus últimas novelas en los que él tiene ya se creó como una religión entonces él quería usar eso como un medio para difundir sus sus valores y entonces ya eso se desvirtúa otra cosa es que pueda suceder porque ha sucedido que hay libros que no sabes por qué pues que han y eso está bien pero no debe ser el objetivo de un escritor no porque entonces habréis estudiado que 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 en la edad media estaban los autos sacramentales si los conocéis que era una especie de teatro en el que los personajes eran la virtud la codicia no sé que aquello era infumable porque cuando uno se pone a moralizar pues se acaba convirtiendo en un sermón ¿vive exclusivamente de la escritura o tiene algún otro trabajo? de la escritura ni vivo ¿no puede vivir solo de la escritura? algunos lo hacen yo desde luego no no solo no vivo sino que me ha costado muchísimo dinero la escritura por eso en ese sentido es una pasión o una vocación yo me ganaba muy bien la vida como abogado y ahora no o sea algo saco de la escritura pero no vivo de ello y otras cosas es muy difícil y en España es complicadísimo y sobre todo si intentas hacer literatura no digo que la haga porque no sé si lo consigo pero en España yo creo que los puedes contar con los dedos de una mano o de las dos los escritores que viven de eso y son muy pocos y la mayor parte de ellos salvo dos o tres excepciones son los que hacen lo que llamamos literatura comercial los Excelers Ruiz Zafón cosas así la neta pero de la literatura hubo una época en los años 70 80 en los que en los que en los que había algunos escritores que sí podían vivir de esto pero pero por ejemplo Vargas Llosa yo creo que lleva muchos años viendo esto pero ahora es ahora es ahora es muy difícil casi imposible porque se vende mucho menos se lee menos o se lee poco y sobre todo libros de literatura los gobiernos que venimos padeciendo hace unos años pues sobre el gobierno que venimos padeciendo unos años es desempeñado en tiene una especie de enemiga contra la cultura está desempeñado en acabar con la cultura y si había pocas ayudas ahora no hay ninguna y no o sea es algo que haces es un poco extraño ¿no? porque vocación yo no creo en las vocaciones en la medida en que no creo que haya un destino o alguna pero obedece mucho a en mi caso es pura tozudez bueno lo voy a hacer y que pase lo que Dios quiera pero por dinero y desde luego no vivo de eso y no sé si conozco algún escritor que viva de eso ser una escritora reconocida es compatible con guardar tu intimidad en caso de que no consiga mantenerla estarías dispuesta a renunciar a parte de tu privacidad bueno ser una escritora reconocida en España es que te conozcan cuatro gatos y eso sí o sea no tiene nada que ver cualquier youtuber de 16 años que tenga una cierta audiencia es mucho más conocida que yo y no o sea afortunadamente que yo no soy una actriz o no soy una celebrity a mí nadie me pide me pregunta por mi vida o sea cuando que sí que como con vosotros pero como estoy ahora con vosotros cuando lanzas un libro pues haces mucha promoción te hacen muchas entrevistas pero a mí no me preguntan por mi vida personal ni les interesan y yo se la cuento me pregunto por mi novela me explico entonces no es que no tengo que hacer ningún esfuerzo porque además cuando me preguntan por mi novela si yo les empiezo a contar mi vida dirán yo te estoy preguntando por tu novela no ser una escritora depende de qué tipo de escritor eres pero y supongo que si estás escribiendo una novela plenamente autobiográfica pues ahí sí que te expones y te descubres si estás contando tu vida que hay muchos autores que lo hacen y que lo hacen muy bien entonces ahí pues estás exponiendo tu vida privada evidentemente pero en mi caso hasta ahora no ha sido así a lo mejor lo es en algún momento y de pronto cuento mi vida y entonces sí que tengo que hablar sobre eso pero pero además ya te digo los escritores más famosos son los escritores de de bestseller y tal pero creo que a estos tampoco les preguntan por su vida privada o sea es tú más de las celebrities ¿cómo ve el mundo editorial español en la actualidad? yo haya preguntas ¿cómo lo veo? hombre pues que está nunca está muy bollante pero ahora está pues eso sobrellevando la situación claro no conozco a fondo no he hecho ningún estudio a fondo lo que sí que sé es que las ventas han bajado mucho desde el inicio de la crisis o sea antes por ejemplo lo que aguanta el mundo editorial son los bestsellers esos libros que yo nunca he escrito y que se venden ya me gustaría a mí vender mucho no os voy a decir que no me encantaría pero con lo que hago es difícil es que antes en el año 2005 un bestseller y podía haber dos de esos al año vendía un millón de ejemplares en España ahora venden 100.000 y esos son los que tiran de las editoriales o sea que han mermado los ingresos han bajado en picado y luego además había ciertas ayudas gubernamentales que como eran pues que siempre compraban libros para bibliotecas y tal eso se cerró entonces van trampeando van sobreviviendo y no sé como lo veo yo no he hecho ningún análisis yo creo que se publica demasiado cuando tenemos un público lector muy 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 reducido comparado con otros países de Europa pues la verdad es que es que muy muy pobre se publica muchísimo a la desesperada y eso tampoco ayuda en la medida en que en que si tú sacas o sea pues ahora si tú ves una mesa de novedades de una librería te quedas así y dices pero que libro cojo y eso no ayuda entre otras maneras entre otras razones porque entonces la gente se va siempre al que ha oído hablar de él que es el bestseller hay un exceso de libros unos compiten con otros eso significa además que tienen poco tiempo en la mesa de novedades porque enseguida viene otra remesa de la misma editorial que te quita él no entiendo por qué se publica tanto nunca lo he entendido pero se sigue publicando como si a ver como si tuviéramos un público lector como en Francia y en cambio aquí esto se parece más a Sierra Leona o sea no nunca he entendido por qué hacen eso pero lo siguen haciendo y lo que anima es que ves que hay muchas pequeñas editoriales también hay demasiadas porque creo que salen como 400 al año y también son demasiadas dices no tiene sentido que salgan tantas pequeñas editoriales pero algunas hacen cosas que están muy bien o sea hay gente es un sector en el que salvo a los grandes pues ese random house o planeta hay mucha gente por vocación como los libreros como la Libby pues hoy estaré con Mercedes Cornillón de Cronopios o sea para meterte en esto que te da tan poco margen y tanto trabajo hay una parte de pasión de vocación que no tiene a ver si eres contable de una multinacional la cosa es muy distinta el dinero no es lo único que tienes en consideración y eso nos pasa a casi todos los que estamos en este sector ¿escribe solo género narrativo o también provoca la poesía? no, provee la poesía no, de joven leía más poesía que ahora debo confesar que no leo nada de poesía y eso no es algo de lo que me jacta al contrario me avergüenza pero nunca se me ha ocurrido no tengo eso creo que de inspiración no me atrevería lo haría fatal además no, solo solo son narración estoy en ello es que yo soy lenta ya estoy con otras sí sí, sí estoy con otra con otra historia gracias bueno, son muchas ¿eh? muy bien aplausos Gracias por ver el video.